El coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Mantalela Medio, informó sobre la captura de un sujeto señalado del delito de extorsión. Gracias a las labores de investigación e inteligencia desarrolladas por personal de la Policía Nacional, se logró identificar, individualizar, judicializar y capturar a esta persona que a través de redes sociales realizaba publicaciones donde ofrecía falsos empleos a sus víctimas como meseras, modelos de ropa interior y niñeras. De acuerdo con el oficial de la Policía, el capturado ofrecía a jóvenes por redes sociales empleos, pero de forma previa les pedía a sus víctimas fotografías y otras imágenes en ropa íntima. Posteriormente, las obligaba a sostener relaciones sexuales a cambio de no hacer público el contenido fotográfico obtenido. Este sujeto, luego de sostener los encuentros sexuales con sus víctimas, aprovechaba para hurtar sus pertenencias, como celulares, dineros, documentos y, en el último caso, una motocicleta. Con el material obtenido por el hoy capturado, se iniciaba entonces la extorsión a sus víctimas, obligándolas a tener relaciones sexuales a cambio de no publicar sus fotos y videos, asegura la Policía. En el operativo se logró la incautación del teléfono celular de este individuo, desde donde realizaba las publicaciones y mensajes producto de sus conductas ilícitas. Este hombre fue capturado por el delito de extorsión, acceso carnal violento y hurto agravado y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencia, un juez de la República legalizó la captura e imputación de cargos, dictándole medida de aseguramiento en centro carcelario. En el procedimiento, las autoridades hallaron motocicletas, aparatos móviles de telefonía y hasta dinero en efectivo, que podrían ser el resultado de sus extorsiones.